¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacer una locura Y es que vamos a abrir la caja más cara De toda mi vida De toda la historia del canal Porque chicos y chicas son 2021 dólares en una caja Que ha metido Skin Club Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que sale de ahí ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas Vamos a abrir esa caja Pero antes como siempre ¿Cómo depositar? Y es que en la descripción Tenéis un enlace que os llevará a la página Y os da hasta un 12% extra ¿Cómo depositar chicos y chicas? Lo podéis hacer de distintas formas Como G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago Si queréis depositar con Paypal Abajo a la derecha Poner el país de Brasil También tenéis tarjeta de crédito Y por último tenéis skins Dicho esto vamos al lío Como estáis viendo Han puesto un nuevo evento Que se llama 2020 En resumen Donde chicos y chicas Si abrís cajas Os van a dar puntos extra Que podéis canjearlo por tickets Para entrar en el gran sorteo Y además también os van a dar Muchísimos premios Así que no perdáis la oportunidad De abrir estas cajas Que tenéis aquí en pantalla Hay un montón que tienen este evento Y vamos a empezar chicos y chicas Porque esta caja se va a abrir La caja de 2021 Vamos a probar de hecho Esta caja de aquí Corona Que son 8 dólares Y vamos a ver Si nos renta o no Vamos al lío Vamos a ver que sale La primera caja de este evento De 2020 Menudo año chicos y chicas Ha sido menuda locura Creo que me ha salido La verdad que bastante mal 27 pavos Lo voy a vender Vamos a abrir otros 40 Y creo que voy a abrir A lo mejor otra vez más Para ver eso Si renta o no Para que vosotros le deis caña Este parece que es mejor Porque la P2000 Es lo peor que te puede salir 23 Bueno Vamos a por el último intento De esta caja Venga vamos Que me toque algo así Moff Tenía que tocar algo así Moff Supongo para que esto sea Más que rentable A ver No está mal ¿No? Bueno 23 Pues nada macho De esta caja No nos ha salido nada bueno Podemos probar ahora La de Santa Claus Hostias Aquí hay cosas muy caras Fijaros Tarifa Se ha puesto fino filipino Voy a abrir 3 150 dólares En esta apertura La de 2000 Me va a doler más Es como hacer un contrato Eso es malo Eso es muy malo La jorrot está muy bien Nos ha literalmente Salvado el día Vamos a volver a abrir Otras 3 cajas Menos mal que ha salido La jorrot Es que en este vídeo Hay tantas cajas Por abrir chavales Estoy flipando eh Vale Eso es malo Eso es muy malo Y eso yo creo que es Buah Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal No estamos teniendo La mayor de nuestras suertes Vale Vamos a abrir La de 70 dólares Vamos a abrir Venga va Vamos a ver lo que nos toca Ya que no estamos teniendo La mejor suerte del mundo Tenemos que ahorrar ese dinero Para la de 2100 dólares No 2021 Disculpad Vale Por ahí Por ahí eh Por ahí Uuuu Ostias La lightning strike Vale tanto Ostias Me he hinchado eh Vale vale Hemos recuperado Venga Ahora voy a abrir 3 Si tú me das skins buenas Yo te abro más Venga vamos a ver si tenemos suerte Esa es muy mala Esta es penosa Oh dios Esta es la estampada De la hostia Buah Me tenía que haber conformado Con lo de antes chicos Pero aún así Creo que hemos ganado dinero eh Vale eh Han puesto Esta caja de 65 dólares Que por cierto Como veis Ya podemos Ya podemos conseguir Las cajas Eh Gratis Gracias a las aperturas Que hemos hecho Fijaros eh Oye 25 dólares Este balance Vale Pues vamos a abrir ahora Esta de 65 Y vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte Ya no aparece lo que te puede tocar En la caja ¿No? A lo mejor Uy Han puesto la K47 Rachos X Ostias eh Vale Esto es una cagada Y han puesto la VP Fade Ostias Esta caja Es de las skins nuevas Como me toca Alguna skin De las nuevas Flipas eh Por cierto No os preocupéis Que luego voy a vender Las horror que tengo ahí Pero como me toca Una VP Fade Ay la Meca Industries Era Ah no No era la Meca Si era la Meca Industries Nada nada Quita Creía que era la nueva La Printstream Venga va Vamos a ver si tenemos suerte Es que me encantaría Que me tocase la nueva eh Me encantaría Venga va Bueno El Bayonetta Se coge Es abrazo 199 dólares Y hay algo Bueno Nos van a dar 25 dólares De balance Aún no Vamos a probar Esta de aquí La Cybercase Vamos a abrir 4 25 dólares Cada una Que no está Nada Nada mal Venga va Ostias Esta es la nueva eh Bueno Yo creo que ni tan mal Ostias pues si Bastante mal La verdad No voy a engañar Eso me ha quedado mejor Mi compad Venga vamos a hacer La última apertura De esto Vamos a ver si nos toca La Pondis Ray La nueva Pero que rápido Han puesto las nuevas skins Me gusta Skin Club Bien por ti eh Aplausos Aplausos Ostias Aquí me he hinchado Gracias a la Neonuar Esta caja ni tan mal eh Me ha sorprendido bastante Vale Lo que podemos perder Que veo que hay Un Eh 35% De hacerlo Porque después Vale Nos puede tocar la Fade También Ostias Osea que solo ganamos dinero Atención Con la Dragon Lore Con los guantes Con la Hole Y con esto no Con el resto Perdemos Hay que intentarlo Lo he dicho Haber estudiado antes En la caja Vamos al lío 2021 dólares Tío Esto es una brutalidad A quien se le ocurre Poner esto Solo los psicópatas Tío Y me toca La Wild Lotus 1687 dólares Ay 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 ¿Puedo hacer algún upgrade? Vale Me han quedado dos armas Y creo que si consigo 400 Alrededor de 350 400 Puedo intentarlo otra vez Y con eso despediríamos el vídeo Vale no Acabo de darme cuenta Que si vendo todo Lo puedo volver a abrir Pues yo creo que vamos a hacer eso Y vamos a despedir el vídeo ¿No creéis? 2027 dólares Se nos ha quedado Chicos y chicas Para que aquí Pase algo épico Uff Algo fuego Por favor Una Dragon Lore Sería brutal El AWP Padre Ya la tengo Ya la tengo Hostia chicos y chicas Es que esta es una locura Es muy difícil Que te toque Es que si te toca Imaginaros la minimalware 5000 pavos O esto Hacemos una cosa Si reventáis el vídeo A likes Os prometo Que la semana que viene Voy a por algo De lo más tocho Pero necesito Que lo reventéis Para ver que De verdad Tenéis ganas Y bueno chicos y chicas Espero que esta locura Os haya encantado Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Tampoco olvidéis Depositar con el enlace Que tenéis en la descripción Y esta tarde Tenéis Otro nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao